SÉPTIMO DÍA DE LA NOVENA Por la Asunción de la Virgen María Te doy gracias, Padre, por este nuevo día, en el cual me das la oportunidad de arrepentirme de mis pecados, confesarme y comulgar, servirte a ti y a mi prójimo. Dame la gracia de vivir en santidad, para que mi espíritu y mi corazón estén llenos de tu pureza, en ese gran día, cuando me llames a tu presencia divina. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. TEMA DEL SÉPTIMO DÍA EPÍLOGO DE LA VIDA DE LA VIRGEN MARÍA VERSÍCULO INTRODUCTORIO Alégrate, Virgen María, llena de gracia, porque has escuchado la Palabra Divina. Del Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 21. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Comentario Las seis palabras de la Virgen nos han ido desvelando el verdadero perfil humano espiritual de la Virgen María, a través de las etapas concretas de su vida por la que ella fue caminando en fe, esperanza y amor, en disponibilidad y aceptación de la misión a ella confiada, conformándose progresivamente a Cristo. La Virgen María se nos muestra, decía Pablo VI, como la Virgen oyente, orante y oferente, como la Virgen fiel, coherente desde el hágase de la Anunciación hasta el hágase al pie de la cruz, ofreciéndose al Padre con Cristo y en Cristo por la salvación del mundo. La Virgen, la llena de gracia, la que es sagrario y esposa del Espíritu Santo, transformada y vivificada por Él, es asunta en cuerpo y alma al cielo. Está completamente compenetrada e identificada con Cristo, y ahora, en la gloria intercede por todos, para que el Padre envíe sobre su iglesia el Espíritu y configure a los hombres en su Hijo Jesús. Por tanto, bien podemos decir que la Asunción de la Virgen María nos evoca también el poder de su poderosa intercesión. De ahí, nuestro culto de alabanza a la medianera de todas las gracias. Peticiones Señor, por intercesión de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu Palabra Divina, y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable, y sea dedicación a los que sufren, para que permanezcamos fieles al Santo Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, por intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos, dirija nuestros pasos, y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María, para que recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Oración Final Oración Final Dios te bendiga Dios te bendiga 1750